De la Cruz tocando por la izquierda para Casco, juega para Pérez, toca por el costado izquierdo para el chileno, para el de la Cruz, va cruzando su cancha, o metiéndose mejor dicho en su cancha, corriendo el terreno al revés, la pierde Boca, recuperan otra vez, tiran el pelotazo que va rebotando, se levanta, parece infracción, dice que no el árbitro, devuelve el chileno, saltó con todo, ganó el chileno, la va jugando Díaz, por la izquierda para Barco, que bien enganchó, que bien escapó, Barco se frenó, fide el foul, que dice el árbitro que no, insiste River por la izquierda, la van jugando para de la Cruz, de la Cruz para Barco, cierra la media, le queda Barco, otra vez está en el área, para de la Cruz no puede, les quedó Pérez, gol, 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 la desvió, creo que la llegó a tocar, el jugador Rondón, el venezolano todo por el costado izquierdo a los empujones iba River por la izquierda, de la cruz para Barco, despejaron el man, se remanó un zaguero cuando lo fue a sacar, le quedó a Barco la sacaron corta, le pegó Enzo Pérez, la pelota rozó en el pie derecho del venezolano, Salomón Rondón y se metió contra el vertical izquierdo, a media altura no pudo con la volada Romero para sacar la pelota y finalmente como decíamos, el venezolano marca la apertura, a los 40 minutos del primer tiempo en la bombonera ahora, River le gana a Boca por 1-0 ganan bola y adentro de Rondón, mientras reclaman ahora todos piden un offside la definición de River no en el mejor momento millonario Boca había equiparado y se animaba un poquito más lo mejor del elenco de Micheli estuvo en los primeros 20 minutos de partido, manejando la pelota de la Cruz y un mal despeje al medio termina con el gol de River le pone sal y pimienta al clásico en la bombonera gana el millonario y lo festeja por todo lo alto Hábitat hacemos la vida más fácil gol y la 12 para crecer Valentín Barco la tira para arriba devuelven con golpe de cabeza le quedó el matador va a Cavani pegale la tiene Cavani se demoró prefiere frenarse tocó para Medina la van soltando por la izquierda marca Martínez le pega para adelante el Pitti Martínez la viene buscando Weygan por arriba de cabeza la mete para Benedetto de cabeza la van sacando en el fondo con el chileno arriba otra vez Weygan va devolviendo River pelota a la izquierda parece aquí el Barco arranca el vino a marcar Medina pasa Barco está por el medio Colidio va con la pelota Barco para Colidio le hace un grito de gol va Colidio va enganchando rebotó está el otro gol 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 de River de River de River tenso Díaz tenso Díaz para liquidar el clásico en la bombonera entraron 1, 2, 3 contra 2 defensores de Boca Boca se caía a pedazos en el fondo Boca se iba destruyendo en el final de la cancha y River aprovecha en el final del partido tal vez en la última jugada de la tarde en la bombonera con el pase filtrado para Colidio está por el arquero Romero que salió al borde del área todo no lo puede hacer Romero y después del rebote le quedó la pelota al número 3 Enzo Díaz el 13 Díaz la tiró contra el vertical izquierdo el zaguero Valdez el paraguayo con Huelgan que estaba en la línea del arco no pudieron evitar remate cruzado y en el final del partido en los descuentos de la tarde en Buenos Aires River le baja la cortina del clásico le gana Boca 2 a 0 apareció Enzo Díaz para la victoria clásica nombre de un grande Enzo para Díaz de gloria de este River que demoró demasiado en liquidar el partido clásico siempre fue más siempre quiso más que el elenco Genese en la integración desde que definió el equipo de Michelis y desde que definió el equipo Almirón todos sabían de que River era más se demoró demasiado el segundo gol Boca fue impotencia los cambios improductivos Cavani sufre un equipo que no lo ayuda gana River y lo hace merecidamente con autoridad en la bombonera de Buenos Aires Habitat hacemos la vida más fácil por ir a 12 para crecer